Variedad de entretenimiento, los domingos en la noche tienen un solo nombre, Conyapna. Él fue que lo dijo, que yo no estoy metiendo a nadie palo hondo. ¿En qué disciplina usted sacó cero en la vida, maestra Ramón Orlando? Bueno, en la disciplina de la falda de los tacones, ahí sacaba cero. No me digas, Ramón. Es verdad, con el corazón como un convento dispersándote siempre, ¿o qué? Sí, tenía un itinerario muy grande. Ahí me porté muy mal. Es verdad. Todos tenemos esa piedrecita en el zapato, que hay algo que te dice, Dios mío, yo quisiera darle el tiempo para atrás. Si eso no hubiera sucedido, ¿qué de esas cosas que te molestan? Una trayectoria divina, con errores, con buenos momentos. Creo que, creo que, creo que, lo más importante es que Cristo me ayudó, y no tengo como una carga pesada que yo pueda decir, bueno, me porté mal con la que fue la primera esposa mía, porque yo era de la calle. O sea, que si yo hubiese sido el hombre que soy hoy, quizá eso no hubiese pasado. Pero todas las cosas antes de Cristo suceden para que precisamente Cristo las arregle. ¿Hasta dónde la conversión ha afectado tu carrera y ha afectado también a tus composiciones? Porque hubo un momento en que muchos artistas se convirtieron, y la gente tenía un montón de dudas, o sea, que se estaban utilizando eso y demás. Y sumo a eso, el que has dicho recién, recién, ahora en octubre, en un programa de radio, que todos tus hermanos en Cristo, gran parte de tus hermanos en Cristo, te rechazan, como que no te creen. Cuéntame. Lo acabas de decir ahora. Tú estás investigado, mi amor, íntegramente. Tú tienes como alguien en la calle, una chambra, mi vida. Mira, desde el principio ha habido gente que dudó de que verdaderamente yo hubiese entendido a Dios. Y naturalmente cuando eso sucede, hay algunos hermanos que dicen que uno es falso, que uno lo que está es montando una fachada, o que uno está buscando la forma, de esconder algo, ¿verdad? Y porque claro, como uno es músico, eso es lo que yo soy. Yo nunca he sido ni albañir, ni médico, ni abogado, ni ingeniero. Yo lo único que soy desde chiquito es músico. Eso me enseñó mi papá, lo único que sé hacer es la vida. Y te maneja y te desarrolla en medios absolutamente seculares. ¿Quiénes te rechazan? ¿Te rechazan los de tu medio o te rechazan los cristianos? Me rechazan mayormente algunos hermanos que no han entendido que Cristo murió por los músicos también. Ese famoso versículo que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mantenga la vida eterna. No dice, pero los músicos no, pero los presentadores no, pero los abogados no, pero los peloteros no, pero aquellos no. Eso no lo dice. Y quizás tú en esos medios seculares puedes encontrar más acólitos, y puedes conquistar a más gente que necesite. Yo me maravillé. Aquí, aquí, ahora mismo en tu programa. ¿En serio? ¿Por qué? Me maravillé. Porque antes de comenzar este programa, se reúnen y ahora y lo ponen en las manos de Cristo. ¿Seguro? Cuando yo me convertí eso no pasaba en ningún lado. Por eso fue que yo fui un escándalo tan grande. Porque yo me paré, imagínate, el show del mediodía es su buena. Todo el mundo a esa hora era un toque de queda. Y yo pararme y dije, bueno, señores, espérense, que voy a hablar ahora de Cristo. ¿Qué? ¿Qué? Se volvió loco. Entonces, naturalmente, mucha gente de dentro que no entiende eso. No, él no puede ser cristiano, porque eso de que uno cante. No, yo canto para vivir. Y tocar una discoteca. Si no canté, no cantó, no comió. Claro. No musiquita, no nada. Así es. No supermercado. ¿Cómo hacer un tema exitoso? La música, toda tu música ha tenido muchísimo éxito. Y vi en la nota también que tu papá te enseñó a hacer, no la música para los 100 integrantes de un público, sino la música masiva. Eso tú me lo vas a responder después que veamos este segmento de Cris, porque Cris lo sabe todo y justamente habla de la música. Mira qué interesante lo que nos plantea y luego me responde la pregunta. Adelante, mi querido Cris. Hablemos de música. Personalmente, no me imagino un día sin música. La música, para muchos y para mí también, es el lenguaje del alma. Eso es verdad. El tipo de música que prefieras escuchar está estrechamente relacionado con tu personalidad. En serio. Según la Universidad de Texas, si escuchas jazz, te gustan las nuevas experiencias. Y si escuchas rap, eres más extrovertido. Ya se podrán imaginar a una persona que sea amante del jazz y amante del rap. Toda una locura. ¿Saben qué también es una locura? Cuando no te puedes sacar de la cabeza una simple melodía. A eso, los neurólogos le llaman el gusano auditivo. Esa música repetitiva puede torturarnos por largas horas. A mí me pasó, por ejemplo, con la canción del taxi, que por cierto, fue todo un éxito. ¿Será que existe alguna fórmula que pocos conocen para hacer una canción perfecta? Algunos dicen que usando pocos acordes, un tempo de 120 pulso por minuto, agregando segundas voces y eligiendo un compás de 4x4. ¿Será verdad? ¿Qué dices tú? ¿Será que existe una fórmula perfecta para hacer una canción exitosa? Maestro, aquí para contestarle a Cris, díganme a ver, los compases, los acordes... Bueno, actualmente, en los últimos 10 o 15 años, hay un diseño de 4 acordes que han dado todo el dinero del mundo. Son los 4 acordes de Despacito. ¿De Despacito? Sí, esos 4 acordes están en la mayoría de canciones que tú has escuchado, cristianas, no cristianas, y lo que pasa es que tienen psicológicamente, tienen una formación que tiene lo que tiene el hombre de este tiempo. Tienen la alegría y la tristeza a la vez. Voy a vivir, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la... Ahí como que, aunque dice la, 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 como que se pone triste, y vuelve y dice, voy a vivir, y se pone contento. ¿Cuál es tu fórmula particular? La mía es, papá me dijo, si usted quiere ser exitoso, toque para el pueblo y olvídese de los demás. Lo muy complicado, como no todo el mundo tiene la capacidad para entender, no se asimila rápido. Hay que tratar de hacer algo bello, pero que sea sensible. Pero después de convertirte al cristianismo, la cosa cambiara. ¿Tú te arrepentiste de haber escrito el venado? Eso me lo va a responder cuando regresemos el maestro Ramón Orlando con nosotros. Después de la pausa más del maestro Ramón Orlando, te invitamos a que no toques el control. ¡Ya volvemos!